En Aragón hay 400 pueblos que no cuentan con un cajero automático en sus calles. Desde algunas comarcas, como la del maestrat gotturo lense, piden soluciones que pasan por tener cajeros portátiles. Son pequeños pasos, sobre todo para que nuestros mayores no se sigan sintiendo desamparados por los bancos y que en su mayoría no puedan desplazarse. Bajo a la Cantavieja, que está a 20 minutos. Para mí no me supone un problema, pero la gente mayor sí... Si está aquí el banco, mejor. Es lo que piden en los pueblos pequeños de Aragón, sobre todo los 400 que no cuentan con un cajero en sus calles. Una solución los cajeros portátiles. Pero no solo importa tenerlos, sino también saber cada cuánto viene. La periodicidad de los traslados, de la asistencia, ahí está el problema. En zonas, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, acuden a veces una vez a la semana o inclusive cada 15 días. No solo para que nuestros mayores saquen dinero, pero hay que avanzar también en otros aspectos. Facilitar inclusive el pago de las pensiones. Siguen pidiendo un esfuerzo a los bancos porque muchos no tienen recursos y no se pueden desplazar. Los bancos se olvidan de que son un servicio público. La banca necesita hacer un esfuerzo. ¿Y quién sufraga estos cajeros portátiles? Desde la comarca del Maestrazgo, por ejemplo, ven con buenos ojos esta opción, pero creen que habría que sufragarla. No todos opinan lo mismo. Este tipo de servicio lleva unos gastos, como puede ser de personal, de seguridad. Pues la furgoneta al final tiene gasolina, ruedas, mantenimientos. Y esto pues al final lo tenemos que pagar a las administraciones públicas. Estoy totalmente en desacuerdo porque si nos fijamos en los ingresos, en los beneficios que están dando todos los bancos, sin excepción, que comparativamente con el poder adquisitivo del español medio, son oscenas. Piden que sirvan de ejemplo otros organismos que se han sabido llegar a los más pequeños y dispersos. Correos está resolviendo formidablemente esta falta de atención que yo creo que debía exigirse de la banca. Un servicio que en Aragón es más que necesario y que aliviaría el día a día de muchos vecinos de estos pueblos pequeños.